Este es el señor Tony, y puedes ver que no está tan bien. Su bisabuelo, el señor Anderson, abrió el primer parque acuático en la ciudad de Trum. Su padre y su papá continuaron con éxito su negocio, y Tony, bueno, llevó a la quiebra este parque acuático. Pero de repente un rayo de esperanza apareció en su puerta. Kylie, quien dio un salto en su carrera en menos de una hora, de conserje a directora ejecutiva de un parque acuático. Y no había ningún miedo en su rostro, a diferencia del de Tony. Ella estaba feliz, ha estado soñando con esto durante mucho tiempo. Lo primero que hará Kylie como directora ejecutiva, le pedirá que te suscribas y presiones me gusta. Bueno, veamos cómo Kylie arreglará esta situación. Ella tiene tanto sobre sus hombros ahora, porque es difícil salvar un barco que se hunde, si todos los marineros no hacen nada. Hablando de empleados, esta es Nia. Ella trabaja como socorrista. Ella es empleada, pero pasa la mayoría del tiempo caminando con un enorme salvavidas. Y empuja a la gente dentro de la piscina. Pero esta vez, Nia empujó a la persona equivocada. No es de extrañar que un parque acuático está al borde de la quiebra. ¿Cómo puede funcionar todo cuando nadie quiere trabajar? Si quieres algo que se haga bien, hazlo tú mismo. Esta simple idea ayudó a Kylie varias veces. Y si los empleados no quieren trabajar, tal vez pueda usar su ejemplo para mostrar cómo se hace. Pero parece que no todo va según lo planeado. Nia tiene un enfoque muy simple. Para no ver a la gente en los toboganes, necesitamos agregar marcas de altura, lo más alto posible. De esta manera nadie se puede montar, pero el truco de Nia se notó rápidamente. Ahora Kylie entendía mucho más. Por supuesto, los toboganes no generarán ningún beneficio si nadie puede montarlos. La pereza de Nia casi arruina este parque. Y ahora tendrá que trabajar duro, no más holgazanería. Pero la pequeña victoria de Kylie es solo el comienzo. Un parque acuático necesita control, porque todo puede pasar. Por ejemplo, un visitante puede ahogarse. Kylie tiene prisa por encontrar un socorrista. Y obviamente encontró a Nia en su trabajo. Dormida. Kylie tendrá que volver a hacer todo ella misma. Y ahora es cuestión de segundos. Piensa, Kylie. Piensa. Necesitas salvar a un visitante. Y esto significa que puedes sacar todo el agua por el bien de la vida del visitante. Incluso el director ejecutivo de un parque acuático a veces necesita refrescarse. Bueno, es un gran momento para que Kylie no solo vea los toboganes, sino que los pruebe también. La idea del agua fría en sí y un lavado rápido le dio una ráfaga de energía. Gracias a ello, ella inmediatamente llegó a la cima del tobogán más alto. Pero Mia ya la estaba esperando ahí. Se tomó su trabajo en serio. Y no le permitía bajar por el tobogán sin un salvavidas especial. Ahora tiene un largo camino hacia abajo y después hay una subida al tobogán más alto. El verano resultó ser caluroso. Y era posible freír huevos en los azulejos del parque. Debido a esto, a Mia incluso se le ocurrió una nueva forma de divertirse. Estaba esperando a los visitantes que pasearan descalzos por el parque. Y luego contó el tiempo que tardaron en correr la distancia. Hasta tiene un libro con los récords. Aún así, Kylie no disfrutó este juego. Decidió venir a ayudar. No tiene sentido correr sobre baldosas frías. Y Mia rompió un nuevo récord. La caída más rápida sobre baldosas mojadas. Si el director ejecutivo de un parque acuático decidiera dar un paseo, dará un paseo. Esta vez Kylie se llevó un salvavidas con ella. Y estaba segura de que un viaje genial estaría garantizado. La atracción más alta. Sería una buena idea instalar un ascensor en esta atracción. Pero después de un descanso, no había ningún tobogán en la parte superior. Pero estaba Mia, quien estaba feliz de decirles a todos que Kylie cometió un error. Y llegó a una plataforma de observación. Bueno, si no se monta, todavía puede disfrutar de la vista. No es gratis, por supuesto. Pero Kylie no tiene bolsillos. ¿Quién lleva dinero a un tobogán de agua? Dejó su billetera al pie del tobogán. Parece que esta visitante está teniendo problemas en el parque. Y esta vez se le acabó la loción de protección solar. Si la mala suerte tuviera un representante, sería este. Pero Kylie ni siquiera puede permitirse la idea de que sus visitantes estén enojados. Es por eso que se apresura a ayudar. Y ella está tratando de poner tanta loción como puede. Pero parece que se excedió. Afortunadamente, el visitante quedó satisfecho. Y Kylie volvió a salvar el parque acuático de visitantes insatisfechos. Aunque Mia empezó a trabajar mejor, ella no dejaba de hacer bromas. Después de que dio los precios altos de las bebidas, de repente se convirtió en empresaria. No pensó en nada mejor que vender agua a precios baratos. Rápidamente encontró un cliente con precios como este. Es fácil cuando hace tanto calor. Y afortunadamente, Kylie notó un posible escándalo de antemano. Solo una cosa estaba clara. No se puede confiar en Mia. Y lo que sea que ella piense puede arruinar la reputación del parque. Si crees que Mia tiene miedo a los problemas, mírala encontrando nuevos problemas. Parece que no tiene ganas de volver a trabajar. Por eso se le ocurrió otra idea. Si no fuera por Kylie, el parque acuático perdería a otro cliente habitual. Afortunadamente, ayudó al cliente a ganar el peso necesario. ¡Sí! Para que pudiera deslizarse hacia abajo. Los trucos de Mia. Están poniendo nerviosa a Kylie. Digas lo que digas. Mia es una profesional. En no hacer su trabajo, lo único que Mia hizo bien en los cursos de salvavidas fue correr en cámara lenta y verse bien mientras lo hacía. Y su atención definitivamente no es la mejor. Cuando llegó a la piscina, se olvidó por completo de la razón por la que estaba corriendo hacia ella. Y si no fuera por la enojada Kylie, ella se habría olvidado de etiquetar a un invitado en la foto. No es exactamente lo que Kylie quiere decirle, pero al final salvó al visitante. Y si Kylie arreglaba el parque, tan pronto como entró al vestuario, tenía miedo de entender que tan pronto como se convierte en directora ejecutiva, no contrató a nadie como conserje. Bueno, ella cometió ese error. Ahora tiene que arreglarlo. Una limpieza intensa de los suelos suele provocar caídas. Y las caídas pueden provocar abrir casilleros y hacer que las cosas se caigan. Y luego es imposible entender de quién es cada cosa. Pero Kylie ni siquiera trató de averiguarlo. Y los visitantes tampoco lo hicieron. No hubo cierta confusión. No duró mucho. Kylie no recuerda haber cerrado el tobogán. Todo eso se ve raro. Pero para comprender lo que está sucediendo... No necesitó mucho tiempo. Después de ver a Mia feliz, deslizándose por el tobogán que no tiene línea. Ella entendió de inmediato lo que estaba pasando. Mia tuvo mucha suerte de que ahora encontrar un nuevo salvavidas es difícil. Es por eso que con todo lo que Kylie se quedó fue con darle una lección a su empleado. Ella usó los trucos de Mia en su contra. Pero Mia no planeaba controlarse a sí misma. Mia encontró múltiples formas ilegales de ganar dinero en el parque. Y uno de sus trucos fue organizar un acceso de pago frente a la fila. Para los clientes más impacientes. Todo iba en serio. Tan grave que incluso el director tuvo que pagar. Pero Mia encontró a la persona equivocada con quien meterse. El director ejecutivo de un parque acuático es como un dios allí. Si Kylie quiere montar, ella se montará pase lo que pase. Incluso si tiene que llamar al equipo de rescate con un helicóptero. Kylie necesita mejorar el parque acuático y ella sabe hacerlo. Damas y caballeros, les va a gustar. Tense prisa para ver el primer parque acuático del mundo. Con mirones artificiales. Creado por la profesora Kylie. Y recuerden, los verdaderos directores de parques acuáticos no dan marcha atrás. Cuando hay explosiones. El principal enemigo de un parque acuático es el mal tiempo. Y para los días de lluvia debería haber un plan de respaldo. Parece que Kylie tiene una idea. Con la ayuda de estas decisiones de ingeniería para los días de lluvia. Se abre un salón de bronceado para un parque acuático. Sí, cómodas camas solares. Incluso cuando llueve, sí consideras cómodo un casillero. Pero siempre hay un cliente. Kylie decidió volver a encontrar una solución creativa al problema. Las cosas no están bien sin un conserje. Y tratando de limpiar la piscina, Kylie arriesgó su vida. Afortunadamente Mia finalmente empezó a hacer su trabajo correctamente. Incluso le salvó la vida a Kylie y ella estaba tan agradecida por eso. Pero incluso a pesar de su rescate, sigue siendo una jefa estricta. Quien se aseguró de que todo saliera bien. Los salvavidas también deben seguir las reglas. Kylie logró hacer lo imposible. Durante el tiempo de su gestión se las arregló para devolverle el esplendor al parque acuático. Y hablando del destino del preciado CEO, bueno, Kylie no olvidó su amabilidad. Ella incluso le dio un trabajo. Y no solo se convirtió en un nuevo conserje, pero también en la mascota. ¿Qué te pareció la historia de Kylie? Cuéntanos, ¿qué es lo que más recuerdas? No olvides darnos un me gusta y suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos en Troom Troom Trick.